Amigos y amigas bienvenidas a mi canal gracias por estar aquí una vez más el día de hoy les vamos a decorar juntos mi sala como la pueden observar está muy sencilla y pues no es que le vaya a hacer una transformación y nada solo le voy a hacer algunos toques para que se vea más bonita entonces bienvenido a mi canal y empecemos bueno amigos y amigas entonces vamos a empezar con esta pequeña decoración este pequeño vídeo que les quiero mostrar cómo con pequeñas cosas podemos hacer grandes cambios bueno no son tan grandes pero si van a notar la diferencia y pues lo que yo estoy utilizando son productos que ya productos no pues como les digo pues cosas que yo tenía en la casa no he comprado nada todo lo tenía la mesa blanca que voy a utilizar que ahora les enseño esa mesa la era negra y se me partió entonces yo la arreglé la pegué con puntillas y pues la volví a reutilizar y pues nada los dejo con el vídeo espero les guste y sigamos Gracias por ver el video. 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 Y pues así fue como quedó. ¿Qué les pareció? Me gustaría que me comentaran si está bonito o no. Pues es mientras tanto. Igual es solamente como para que no se vea tan sola la sala. Porque ustedes saben que con niños pequeños no sé cuánto vayan a durar. Para dar, por ejemplo, el arroz con las flores o las flores de allá del rincón. Pero bueno, ahí así quedó. Gracias por haberme visto y hasta un próximo video.